Traigo un ritmo diferente para ponerte a mover, a mover Voy a empezar, voy a bailar y voy bajando de una vez, de una vez Este ritmo es tan bueno en tu mente se va a pegar Siento, 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 siento que ya no puedo parar Siento, 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 siento quiero empezar a bailar Lento, 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 lento este ritmo una vez más Tú te puedes acercar, pero no puedes tocar Vas a bajar, voy a bajar, quiero bajar una vez más Vas a bajar, voy a bajar, quiero bajar una vez más Vas a bajar, voy a bajar, quiero bajar una vez más Tú te puedes acercar, ven que te voy a enseñar A bajar, a subir, a mover y rebotar A bajar, a subir, a mover y rebotar A bajar, a subir, a mover y rebotar A mover y rebotar, a mover y rebotar Tú te puedes acercar, pero no puedes tocar Traigo un ritmo diferente para ponerte a mover, a mover Voy a empezar, voy a bailar y voy bajando de una vez, de una vez Este ritmo es tan bueno, en tu mente se va a pegar Siento, 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 siento que ya no puedo parar Siento, 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 quiero empezar a bailar Lento, 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 este ritmo una vez más Tú te puedes acercar, pero no puedes tocar Vas a bajar, voy a bajar, quiero bajar una vez más Vas a bajar, voy a bajar, quiero bajar una vez más Vas a bajar, voy a bajar, quiero bajar una vez más Tú te puedes acercar, ven que te voy a enseñar A bajar, a subir, a mover y rebotar A bajar, a subir, a mover y rebotar A bajar, a subir, a mover y rebotar A mover y rebotar Tú te puedes acercar, pero no puedes tocar A bajar, a subir, a mover y rebotar